¡No! 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 Esta fue la reacción de Marisela Escobedo en el momento que absolvieron de culpas al hombre que le arrebató la vida a su hija. Su desgarrador grito quedó grabado para siempre en la memoria de los presentes ese día en el tribunal. Pero eso no la detuvo y siguió adelante con su lucha a pesar de que con ello exponía su propia vida. Esta dramática historia va mucho más allá de un crudo momento o del dolor que sintió tras la pérdida. Es la demostración de lo que es capaz de hacer una madre para exigir justicia. Quédate hasta el final de este video para que descubras por qué con el tiempo fue conocida como la mujer que murió tres veces. Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos repasando este caso abierto. Hola a todos. Mi nombre es León. Y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. El caso de Marisela Escobedo Ortiz. Marisela Escobedo Ortiz nació el 12 de junio de 1958 en Piedras Negras, una ciudad situada al noreste de México en el estado de Coahuila, a orillas del río Bravo, que hace frontera con Texas-Estados Unidos. En su ciudad natal conoció al padre de sus hijos, se casó y se preparó para ser enfermera. Cuando culminó sus estudios, le ofrecieron un cargo en una nueva sede del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicada en Ciudad Juárez, Chihuahua, una de las urbes más violentas de México. Marisela se mudó y formó su familia, una grande conformada por siete integrantes, ella, su esposo y cinco hijos, Pablo, Juan Manuel, Alejandro, Jessica y Rubí Fraire Escobedo. De su historia previa poco se sabe, pero quienes la conocieron, la describieron como una mujer luchadora, trabajadora, generosa y muy alegre a quien le gustaba reír. Los Fraire Escobedo eran muy unidos, se apoyaban en todo, y fue así como Marisela pudo seguir con su trabajo nocturno como enfermera, mientras sus hijos se hacían cargo de los quehaceres de la casa, y en especial de cuidar a Rubí, la más chica de los hermanos. Por la diferencia de edad, su carácter extrovertido, su inteligencia y vivacidad, la niña era la consentida de todos, y la más alocada de la casa, según decían sus hermanos. Tras divorciarse, Marisela pensó que lo mejor para sus hijos era llevarlos a El Paso, Texas. Desde allí, viajaba a diario para trabajar en el Seguro Social, y se esforzó para sacar adelante a su familia. Con lo que pudo ahorrar durante todos esos años de arduo trabajo como enfermera, y la compensación que recibió por su jubilación, logró instalar un negocio familiar de carpintería y mueblería, junto a quien después se convertiría en su pareja, un hombre llamado José Antonio Monge. Las empresas, maderas y materiales Monge se ubicaba en la colonia La Cuesta, en Ciudad Juárez, y ofrecía puertas, ventanas, molduras, marcos, chapas, bisagras y otros productos. Cuando los hijos mayores crecieron, se mudaron a distintas localidades en Estados Unidos, así que Marisela decidió regresar a Ciudad Juárez, donde ya se había establecido Alejandro y se llevó con ella a Rubí. Esa decisión cambiaría para siempre el destino de la familia. Para ese momento, Rubí tenía 14 años y asistía a un colegio privado atendido por religiosas, y la idea era que, al llegar a México, continuara sus estudios en un instituto de la ciudad fronteriza. Mientras comenzaba el nuevo periodo escolar, ayudaba a su madre en la carpintería. Ambas se habían instalado en un apartamento cercano. Apenas estaban iniciando el negocio cuando a la carpintería llegó un día Sergio Javier Barrasa, boca negra, de 22 años, quien buscaba trabajo para mantener a su pareja y a la hija de 5 años de ambos. Marisela no requería empleados, pero se condoleó de la situación del joven y le ofreció que fuera a trabajar por día. Fue así como el joven comenzó a frecuentar la carpintería, donde conoció a Rubí, la hija menor de Marisela. Enseguida, Sergio empezó a cortejarla, y la adolescente no se resistió a la llamada del primer amor y la curiosidad por experimentar su sexualidad. Cuando Sergio y Rubí comenzaron a salir como pareja, Marisela no estuvo de acuerdo con la relación e intentó oponerse a ella. El joven era 8 años mayor que su hija y Rubí era apenas una niña saliendo del cascarón. De hecho, Marisela consultó con un abogado para intentar evitar que Sergio se llevara a su pequeña. Sin embargo, estaba consciente de que Rubí no le firmaría ningún documento en contra del joven, y por temor a que se enojara y se alejara de la familia, permitió que el noviazgo continuara su rumbo. No tenían mucho tiempo saliendo cuando Sergio y Rubí se fueron a vivir juntos. Según el testimonio de Marisela, el hombre mantenía al adolescente en un apartamento donde no se relacionaba con nadie, ni siquiera con su propia familia. En ese tiempo, la madre se mantuvo al margen y dejó que fueran los hermanos quienes sostuvieran el contacto con la chica. Más de un año después, la hija pequeña de Marisela quedó embarazada y buscó refugio y consejos en la única persona que ella sabía podía orientarla. Fue así como madre e hija retomaron su vínculo y volvieron a ser inseparables. Rubí pasaba el día en su casa materna y solo hasta la noche regresaba a su hogar. En estos tiempos, la pareja comenzó a tener problemas económicos. Sergio estaba sin trabajo y fue Marisela quien les ofreció un pequeño departamento que tenía como depósito para que se establecieran allí. Casi tres años duró la relación de Rubí y Sergio, pero en los últimos prevalecieron los conflictos y discusiones, incluso el maltrato físico del que la familia de la muchacha no sabía nada. En agosto de 2008, Juan Manuel, hermano de Rubí, fue a visitar a la pareja en el apartamento que la madre les había prestado. Sin embargo, la escena que encontró lo sorprendió. El lugar estaba vacío y no quedaban rastros de su hermana y cuñado y se habían ido sin decirle nada a nadie. Las alertas se activaron y Marisela, junto a su hijo, se trasladó hasta la casa de la madre de Sergio. Extrañamente, fue el mismo joven quien los atendió con su hija en brazos y les dijo que Rubí se había ido con otro hombre. Marisela no daba crédito a lo que estaba escuchando y comenzó a increparlo, pero de la boca de Sergio no salió una sola palabra, simplemente cerró la puerta y se alejó. Al día siguiente, Marisela regresó buscando respuestas porque sabía que lo que le habían dicho era mentira. Rubí nunca hubiese abandonado a su hija. No obstante, cuando llegó, Sergio y la niña ya no estaban en la casa de la madre. En ese mismo instante, Marisela intuyó que a su hija le había pasado algo malo. A ciencia cierta, nunca se estableció la fecha en la que Sergio acabó con la vida de Rubí. Pero en los días previos a que Marisela fuera a buscarla en la casa materna, el hombre fue desesperadamente donde estaban su hermano, Andy Alonso Barraza, y un grupo de amigos, a quienes les pidió que lo ayudaran a mover unos muebles. Horas después, cuando su hermano regresó con las amistades, les confesó que Sergio le quitó la vida a su pareja, metió el cuerpo en un cubo de basura, lo quemó y lo lanzó en un tiradero de restos porcinos, un lugar conocido como Las Marraneras. Ignorando lo ocurrido, la familia de Rubí emprendió una campaña de búsqueda por Ciudad Juárez, uno de los municipios más golpeados por la violencia contra la mujer, y donde justo para la fecha, la noticia más importante era la de hombres que se dedicaban a la trata de mujeres que luego desaparecían. Los hermanos Fraire comenzaron a buscar a la joven de 16 años en bares y prostíbulos, mientras que Marisela pedía ayuda a las autoridades, pero éstas la ignoraban alegando que Rubí se había ido por su propia voluntad. Para Marisela fue un peregrinar constante, una lucha que inició sola junto a su familia, pasando por todos los filtros de las autoridades para que éstas mínimamente levantaran un acta de desaparición. Después de mes y medio de plegarias y de acudir a todas las instancias que pudo, finalmente se aceptó la denuncia. A principios de febrero de 2009, la Unidad de Búsqueda para Personas Desaparecidas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua elaboró un plan de investigación y se inició un operativo de volanteo con las fotos de las jóvenes desaparecidas, al que se sumó el caso de Rubí. En el cartel, Marisela ofrecía una recompensa por información sobre el paradero de su hija y decidieron repartirlos en la colonia 16 de Septiembre, donde vivía Sergio. Fue así como días después, un joven identificado como Ángel Gabriel Valles Maciel la contactó por teléfono para decirle que tenía información sobre lo que había ocurrido con Rubí. Lo que pasó en ese encuentro que se dio dentro de uno de los vehículos de Marisela fue una revelación que ella nunca hubiera querido escuchar. El testimonio de Ángel daba cuenta del atrozcrimen cometido contra su hija, un relato cruel según el cual no solo había sido ultimada, sino que además fue arrojada en un basurero. Según el testigo, él escuchó por boca del propio Sergio lo que hizo con Rubí y tras ser convencido por Marisela, expuso los hechos ante las autoridades, quienes finalmente abrieron un caso. Más adelante, su testimonio fue clave para la justicia. Los días siguientes a la confesión fueron muy duros para la familia. Sin el cuerpo no había crimen, así que junto a los agentes de la policía iniciaron los rastreos pertinentes para hallar los restos de la chica. En las primeras jornadas de revisión, familiares y amigos removieron huesos, grasas y desperdicios de animales en terrenos que estaban destinados para dejar los desechos. Y aun cuando Marisela estaba determinada a encontrar al menos una mínima pista de su hija, lamentablemente, después de varios días de intensa búsqueda, no hallaron nada. En este punto, la madre de Rubí entendió que la única persona que podía decir dónde estaba el cuerpo de su hija era Sergio, así que cambió el rumbo de su investigación particular e inició el rastreo del sospechoso. Ante la pasividad de las autoridades, Marisela se convirtió en investigadora y emprendió una incansable lucha para ubicar y llevar ante la justicia al hombre que acabó con la vida de su hija menor. En su pesquisa alterna, en abril de 2009, viajó por su cuenta junto a su pareja y una comitiva del Departamento de Personas Ausentes y localizó a Jesús Sober, un amigo a quien Sergio le pidió asilo en su casa. Jesús ya había sospechado de la actitud de Sergio, el cual no salía ni a la puerta con la niña y tampoco llevaba cambios de ropa. Cuando Marisela tocó a su puerta y le mostró el volante de Rubí, corroboró sus sospechas y decidió ayudar a la desesperada madre con información. Fue así como a través de Verónica Rodríguez, la expareja de Sergio, logró rondar con un número de teléfono que ubicó al sospechoso en el municipio de Fresnillo, en Zacatecas. Sergio era solicitado por llevarse a su hija sin permiso de la madre. Sin embargo, apenas fue detenido por agentes de la policía, confesó su crimen contra Rubí y condujo a las autoridades hasta un criadero de cerdos, cerca del Camino Real, en donde dejó el cuerpo calcinado del adolescente. Después del rastreo en el que las autoridades hallaron restos humanos, Marisela estuvo días tratando de encontrar más piezas, y fue así como consiguió un hueso de su columna. Para la familia resultaba difícil entender por qué esa había sido la tumba de Rubí. A raíz de la detención de Sergio, Marisela obtuvo la guarda y custodia de su nieta, e inició una campaña para evitar que el crimen de su hija quedara como una estadística más de los feministas impunes en México. En su exigencia de justicia, comenzó a caminar durante una semana completa, desde la Fiscalía hasta la ciudad donde sería juzgado Sergio. Recorría aproximadamente 10 kilómetros diarios. El 26 de abril del año 2010, inició el juicio oral contra Sergio Rafael Barraza, boca negra, en el estado de Chihuahua, uno de los primeros en implantar el sistema acusatorio en materia penal en la República Mexicana. Durante tres días y en presencia de los familiares del acusado y de la víctima, se presentaron las pruebas de la Fiscalía y testimonios de todos los involucrados en el caso. Entre quienes testificaron estaban Marisela, los agentes de la policía a quienes Sergio les confesó su delito, así como su padrastro, Rafael Gómez, a quien acudió para pedirle prestado el vehículo en donde trasladó el cuerpo de Rubí. Y Ángel, el testigo protegido que escuchó la confesión de Sergio el día que lanzó el cuerpo de la adolescente en el basurero. Los exámenes forenses realizados sobre los restos hallados corroboraron que se trataba de huesos óseos humanos que pertenecían a un solo individuo juvenil y femenino y que efectivamente presentó huellas de violencia. Finalmente, las últimas palabras fueron de Marisela y Sergio. La madre, en medio de su dolor, se arrepintió de no haberle prohibido a su hija la relación, pues para ella hubiera sido más fácil vivir por una temporada con el odio de su pequeña que el sufrimiento que padecía tras perderla para siempre. Sergio, por su parte, confesó el crimen al pedirle perdón a la familia, en particular a Marisela. El 29 de abril de ese mismo año, cuando el caso parecía resuelto, ocurrió un hecho insólito e incomprensible. El tribunal, compuesto por tres jueces en materia del derecho penal acusatorio, Catalina Ochoa, Nexahualcoyotl Zuñiga y Rafael Boudif, absolvió de toda culpa y por unanimidad de votos al hombre que le arrebató la vida a Rubí. Según el fallo del tribunal, la prueba presentada por la Fiscalía Especial para la investigación de homicidios de mujeres era insuficiente, pues la misma se trataba de una confesión del propio acusado que realizó ante dos oficiales de la Policía Municipal y uno de la Policía Investigadora, pero sin la presencia de funcionarios, del Ministerio Público o un juez y además sin asistencia del abogado defensor. Asimismo, se presentaron inconsistencias en las declaraciones de los testigos, quienes narraron que Sergio se confesó durante una celebración en la que había ingerido algunas copas de licor. Unos dijeron que la causa del deceso fue una golpiza y otros que fue por arma de fuego. Tampoco fue una prueba contundente para el tribunal el hallazgo de los huesos en un basurero clandestino que usualmente se utilizaba para el sacrificio de cerdos, pese a que el mismo Sergio aportó la información para localizar los restos de la víctima. Con fundamento en lo establecido por el artículo 331 del Código Procesal Penal de Chihuahua, los elementos de prueba no tenían valor si habían sido obtenidos por un medio ilícito y la declaración del acusado solo tendría validez si hubiese sido hecha voluntariamente ante la fiscalía y asistido por un abogado. Marisela nunca entendió cómo un crimen confeso podía encontrar tantos obstáculos legales y mucho menos por qué el deceso de su hija quedaba impune, a pesar de todo el esfuerzo de ella y su familia para hallar a los testigos y capturar al asesino. En ese punto, pasó de ser una madre afligida a convertirse en una activista de derechos humanos que buscaba justicia ante la inacción de las autoridades. Y aunque su dolor era inmenso, lo único que su corazón clamaba era justicia. Así que al día siguiente, se levantó, volvió a marchar y comenzó una lucha sin tregua para exigir que al feminicida de su hija lo declararan culpable. Marchó disfrazada de payasa burlándose del poder judicial. Lo hizo también desnuda y cubierta solo con un cartel con la fotografía de Rubí, en demostración de que la habían dejado sin ninguna garantía, ni derecho alguno a defender a su hija y con el dolor en la piel. El caso que conmocionó a Ciudad Juárez y se convirtió en símbolo para otras mujeres agredidas, encontró en Marisela una voz y una persona incómoda para el gobierno de Chihuahua. En mayo de 2009, Marisela apeló la decisión ante un tribunal de segunda instancia, el cual decidió por unanimidad revocar la sentencia absolutoria del tribunal oral. declaró a Sergio Javier Barraza Bocanegra culpable de omitidio agravado y dictó 50 años de prisión al imputado. La presión ejercida por Marisela en prensa, radio y televisión surtió efecto. Sin embargo, para cuando el tribunal sentenció la culpabilidad e impuso una pena, Sergio ya se encontraba prófugo de la justicia. Pese a que se presumía que existía una orden de detención en su contra, la policía no avanzó mucho con su búsqueda y Marisela comenzó una nueva cruzada para encontrar de nuevo al criminal. Recorrió pueblos y ciudades, entró en cada bar y antro peligroso en donde había una pequeña pista, se infiltró en algunos lugares y marchó en cada espacio que pudo desde Juárez hasta Ciudad de México. A su causa se unieron otras mujeres en contra de la trata de personas y el feminicidio. Tres semanas después de iniciar su búsqueda, Marisela llegó a la capital donde solicitó audiencia con el entonces presidente Felipe Calderón, pero éste se negó a recibirla. Marisela no paró de investigar y aunque recorrió más de 1.800 kilómetros, tenía la certeza de que Sergio estaba en el mismo lugar donde lo había encontrado la primera vez, pues el hombre ya tenía como pareja a otra jovencita de la edad de Rubí, a quien también había dejado embarazada. Marisela no tenía miedo, ni siquiera si estaba en riesgo su vida. La incansable mujer dio nuevamente con el victimario de su hija y cuando lo encontró informó a la policía. La tarde del 12 de julio de 2010 se desplegó un impresionante operativo en los alrededores de una vivienda ubicada en la calle Santa María del barrio San Javier en Fresnillo, Zacatecas. Extrañamente y pese a la presencia en el lugar de 150 oficiales de las policías estatal y municipal así como del ejército mexicano, Sergio logró escapar por la azotea del inmueble. Aunque los funcionarios peinaron todo el sector, recorrieron viviendas a través de los tejados y establecieron filtros de seguridad, para muchos fue evidente que alguien le había dado aviso de las acciones policiales y el procedimiento no tuvo resultados positivos. Ante el fracaso y la inactividad de los cuerpos policiales, se tejió una red de vecinos que le aportaban información a Marisela, quien se quedó escondida en Fresnillo durante dos semanas más. Fue entonces cuando descubrió que Sergio se había enlistado en Los Zetas, un cártel constituido principalmente por antiguos miembros de las llamadas Fuerzas Especiales. Esta fracción de la delincuencia organizada era uno de los grupos más violentos y sanguinarios de la historia de México. Sus integrantes tenían entrenamiento militar y se dedicaban a una larga lista de actividades ilícitas que incluían narcotráfico, extremismo, sustracción, tráfico de personas, robos y crímenes contra la vida. Pese a ello, Marisela montó una vigilancia permanente frente a la nueva casa donde había hallado a Sergio y allí estuvo por espacio de dos meses hasta que logró verlo salir de la casa. La mujer, acompañada por su hijo Juan Manuel, siguió a Sergio y corroboró que efectivamente se había convertido en el comandante Gambino de los Zetas y tenía algo de poder. Entonces, se dio cuenta de que el peligro estaba al acecho y no era prudente permanecer allí. En este punto decidieron regresar al Chihuahua, donde se encontraron con nuevas autoridades, fiscales y procuradores, así como el gobernador de turno, César Duarte, quien ofreció poner orden en la ciudad. El 5 de diciembre de 2010, Marisela decidió plantarse frente al Palacio de Gobierno y en la cara del gobernador desplegó una pancarta en la que decía que la justicia era privilegio. Su lucha se volvió incómoda y molesta para las autoridades y los grupos de crimen organizado. Días después que desplegó el gran cartel, Marisela fue enviada a hablar con el nuevo fiscal del Estado, Carlos Manuel Salas, a quien le detalló todo el trabajo de investigación y las actuaciones que había hecho sobre el caso de su hija. Tras horas de reunión, logró que se hiciera un nuevo compromiso por parte de la Fiscalía para hallar y detener al responsable por la muerte de Rubí. A la espera de concretar el acuerdo, Marisela continuó su plantón hasta que algo pasara y junto con su hermano Ricardo y su hijo Juan Manuel decidió incluso pasar allí las fiestas de Navidad. La madre de Rubí dormía en la plaza frente al palacio, desplegaba muy temprano sus carteles y los recogía hasta después de las 8 de la noche para continuar con la misma protesta al siguiente día. El 16 de diciembre, cerca de la hora en que solía recoger los carteles, la voz de protesta de Marisela se apagó. La activista, que se convirtió en símbolo de lucha y enfrentó batallas contra criminales y organismos del Estado, perdió la vida luego de ser atacada por un único hombre frente a las puertas del Palacio de Gobierno, delante de cámaras de vigilancia y en un lugar donde creía estaba segura. Para el momento del crimen, Marisela estaba sola con su hermano Ricardo. Las cámaras de seguridad cercanas al palacio captaron el preciso instante en que un hombre bajó de un vehículo color blanco y con el arma de fuego en la mano caminó directo hacia donde estaba Marisela, quien en un intento por escapar y refugiarse corrió y cruzó la calle que separaba la Plaza Hidalgo del edificio central. Sin embargo, el sujeto la alcanzó, le apuntó a la cabeza y accionó el arma contra ella. Marisela cayó al piso y falleció de manera inmediata. El deceso violento de Marisela conmocionó a la sociedad mexicana y fue un duro golpe para sus familiares y amigos. Aunque para muchos fue doloroso, no resultó un shock, sino un hecho que esperaban que ocurriera tarde o temprano. La batalla de Marisela tuvo riesgos y sus hijos sabían a lo que la mujer se enfrentaba. Las calles de Chihuahua se llenaron de personas protestando por la muerte de Marisela y la impunidad con la que el criminal actuó a las puertas del propio Palacio de Gobierno, mientras que los familiares adelantaron el sepelio que en un principio estuvo previsto que durara tres días. La activista fue velada en la funeraria Perches de Ciudad Juárez, desde donde partió el cortejo fúnebre cerca de las cuatro de la tarde, escoltado por una docena de patrullas de la Policía Estatal, Municipal, Federal y más de 50 automóviles de familiares, amigos, activistas sociales y medios de comunicación. Desde que el cuerpo de Marisela fue llevado a la funeraria, sus familiares recibieron amenazas, por lo que decidieron adelantar la sepultura y no hacer mayores manifestaciones de protesta. Hasta el último momento, los asistentes honraron al activista a quien entre lágrimas le dieron los últimos aplausos por sus dos años de inquebrantable lucha. Varias mujeres cubrieron sus rostros improvisando burcas con la intención de mostrar al mundo el horror que se vivía en Juárez. Finalmente, Marisela fue sepultada en el cementerio Jardines Eternos justo al lado de la tumba simbólica de su hija Rubí, por quien dio la vida en busca de justicia. Dos días después del crimen, cuando aún sus dolientes no terminaban de llorar a Marisela, un grupo de hombres armados irrumpió en la carpintería familiar ubicada en Ciudad Juárez que era propiedad de la mujer y de su pareja José Antonio. El hecho ocurrió a las 8 y 30 de la mañana, a plena luz del día y con la impunidad que los apoyaba, los delincuentes rociaron el establecimiento con gasolina y lanzaron una bomba Molotov que provocó un gran incendio, el cual dejó pérdidas totales. Según información de testigos que no se identificaron por temor a represalias, el primer grupo de hombres llegó en una camioneta y solicitó una cuota por el negocio. Luego de que el encargado se negó a pagar, se acercaron otros tres vehículos y en uno de ellos obligaron a subir a Manuel Monge, hermano de la pareja de Marisela. Al hombre, que fue llevado contra su voluntad, lo hallaron cinta horas después con un alambre de púas enredado alrededor del cuello. El incidente se produjo a tan solo horas de las protestas realizadas simultáneamente en diversas partes del país, pidiendo a las autoridades justicia en el caso de Marisela y no solo palabras de condolencias. El incendio y el crimen contra el cuñado de su madre encendió las alarmas en los hijos de Marisela que seguían en México, quienes enseguida decidieron salvaguardar sus vidas y escaparon del país. El crimen contra el activista por los derechos humanos y el ataque a sus familiares derivó en una dura crítica y señalamientos contra el gobierno mexicano de turno, pues desde que ocurrió fue calificado como un crimen de estado. De acuerdo con algunas fuentes, Marisela firmó su sentencia el día en que expuso al fiscal general toda la información que había descubierto buscando al hombre que le arrebató la vida a su hija. De hecho, a escasos días del ataque fatal a Marisela, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua suspendió de sus cargos y por tiempo indefinido a los tres jueces que dejaron en libertad a Sergio, el criminal confeso de su hija. La principal línea de investigación del crimen apuntaba a que el hombre había encargado cometer el crimen contra su ex-suegra y hasta que concluyeran las investigaciones, los tres magistrados eran responsables de la liberación de un criminal que además estaba relacionado con la organización delictiva más violenta de México. Finalmente, Catalina Ochoa, Rafael Boudib y Suñiga dijeron sentirse como perseguidos políticos y renunciaron a sus cargos. Una vez fuera de territorio mexicano, los hijos del activista continuaron las protestas, que incluso se extendieron a escala mundial. El crimen exhibió públicamente al gobierno entrante y significó un costo político muy grande. Por tanto, fue necesario mostrar avances importantes en su resolución. Después de la presión de la comunidad, los medios de comunicación y del mismo Juan Manuel, hijo de Marisela, que continuó la lucha de su madre, las autoridades anunciaron que tras un largo proceso de investigación, fue detenido Enrique Jiménez Zavala, alias El Wicked, como presunto autor material del crimen. El jueves 4 de octubre de 2012, funcionarios de la Policía Única División Preventiva detuvieron a El Wicked en el estacionamiento de un centro comercial de Chihuahua. El sujeto se encontraba dentro de una camioneta en compañía de su esposa, sus dos hijos y otro individuo llamado Luis Alberto Tocamacho Ramos, alias El Toker. Para el momento del operativo, El Wicked estaba en posesión de un arma de fuego calibre 38 Super, mientras que el otro hombre portaba un arma de fuego calibre 9 milímetros y un cargador abastecido con 13 cartuchos. De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, El Wicked comandaba una célula de la organización criminal, Los Aztecas, y desde 2003 estaba a cargo del tráfico de heroína. Se dijo que era pistolero y que estuvo vinculado con el crimen contra 16 personas ocurrido en un bar llamado El Colorado, ocurrido el 20 de abril de 2012. La Fiscalía informó que el hombre confesó que con el crimen contra Marisela cumplía con un acuerdo que hubo entre las organizaciones delictivas de La Línea y Los Zetas, pues las acciones del activista hacían mucho ruido en las noticias. En un comunicado emitido por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, se informó que las pruebas periciales y la confesión de alias El Wicked ante el Ministerio Público eran pruebas suficientes que evidenciaban las circunstancias y el motivo del crimen. Asimismo, se supo que la orden de acabar con la vida de Marisela la recibió de Jesús Antonio Rincón Chavero, alias El Tarzán, un ex agente ministerial quien era tercero en la estructura de mando de la organización La Línea, el cual, según la Fiscalía, ya estaba en custodia recluido en un penal federal. La Fiscalía y el gobierno de Chihuahua dieron como resuelto el caso del crimen contra Marisela Escobedo Ortiz. Sin embargo, hubo un testigo presencial, un hombre que acompañó a Marisela durante sus dos años de lucha y estaba con ella la noche que la ultimaron. quien no estuvo de acuerdo. Ricardo, hermano del activista, desmintió la versión de las autoridades y afirmó que el hombre detenido no fue el mismo que atentó contra Marisela y que la Fiscalía estaba presentando a un chivo expiatorio. Juan Manuel, el hijo que estuvo con Marisela en cada batalla, también descartó que el alias El Wicked fuese el autor material del crimen contra su madre. En cambio, el joven acusó a Andy Barrasa Bocanegra, hermano de Sergio, el hombre por quien la activista luchó para que pagara condena. De acuerdo con la versión de la familia, si bien el retrato hablado que estaba en manos de las autoridades coincidía con la descripción del Wicked, al momento de ser presentado fue descartado por Ricardo, el único testigo del crimen y quien aseguró jamás olvidaría el rostro del atacante de su hermana. En declaraciones que Juan Manuel dio desde El Paso, Texas, ciudad fronteriza, donde solicitaba asilo político, el hijo del activista afirmó que querían que el caso se cerrara, pero con la verdad, no con mentiras. El 16 de noviembre de 2012, el caso dio un giro que para muchos fue considerado un acto de justicia divina. Sergio, el criminal, confeso en el caso de Rubí, la hija de Marisela, nunca pagó en prisión lo que hizo, pero fue abatido en un enfrentamiento con funcionarios del ejército mexicano. Sergio, quien desde el 2010 pertenecía a la organización delictiva Los Z y llevaba por alias El Peewee, falleció junto con otros tres sujetos cuando intentaron tender una emboscada a una patrulla en el municipio de Joaquín Amaro en Zacatecas. Los militares no tenían ni idea de quién se trataba hasta el momento en que su viuda reconoció el cadáver. Arturo Nale García, procurador general de justicia de Zacatecas, informó que Sergio tenía varios tatuajes en su cuerpo, pero que uno de ellos llamó su atención por lo revelador del mismo, ya que decía en memoria de Rubí. El crimen de Marisela estuvo siempre rodeado por la sospecha y los reclamos de la familia para que encarcelaran al verdadero autor material. Pero esto tomó mayor fuerza cuando dos años después de estar en una cárcel de máxima seguridad, ocurrió un hecho extraño en torno al hombre que confesó haberle quitado la vida. El 31 de diciembre del año 2014, la Fiscalía General de Chihuahua confirmó el deceso de alias El Wicked en el Centro de Readaptación Social Cerezo I, donde purgaba cadena perpetua. De acuerdo con la versión oficial, el hombre aparentemente sufrió un infarto fulminante derivado de un paro respiratorio. Según señalaron algunas fuentes, en los días previos al suceso, el Wicked habría comunicado a sus abogados la verdad sobre el crimen de Marisela, en la cual negó su participación. El hombre supuestamente fue obligado a declararse culpable luego que amenazaran a su esposa e hijos. Lo más extraño del hecho fue que cinco días después de su defunción y tras la solicitud de autopsia por parte de su madre, la Fiscalía Zona Centro desmintió la información del órgano de ejecución de penas y medidas judiciales e informó que en realidad el Wicked falleció sofocado por otro recluso dentro de su celda. El responsable fue Jaime Noel Cuevas, alias Jimmy Cuevas, un compañero de delitos quien al parecer saldó viejas deudas. El crimen contra alias el Wicked siempre quedó bajo sospecha por parte de sus familiares y abogados y también por los hijos de Marisela. Entre tanto, Estados Unidos le otorgó el asilo a Heidi Rubí, la nieta de la activista fallecida, quien con tan solo cuatro años fue una víctima silenciosa de los crímenes contra su madre y abuela. A la niña, que quedó bajo el cuidado de familiares cercanos que también huyeron de México, le costó adaptarse a una nueva vida luego de enfrentar situaciones muy duras. Los hijos de Marisela también tuvieron que rehacer sus vidas fuera de su país natal y algunos de ellos se refugiaron en lugares que prefirieron no revelar por motivos de seguridad. Las organizaciones de derechos humanos que apoyaron a Marisela la recuerdan en cada aniversario colocando velas frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua. Su lucha por esclarecer el caso sigue vigente después de tantos años. La familia de Marisela Escobedo Ortiz junto a la Organización Mexicanos en el Exilio, Colectivos Feministas de Chihuahua y el Centro por los Derechos Humanos de las Mujeres mantienen viva la memoria de la mujer que dio vida en busca de una justicia que le fue esquiva. En 2020, cuando se cumplieron 10 años del crimen contra la activista, fueron colocadas más de 4.000 velas alrededor de la Casa de Gobierno de Juárez y una placa que honra la lucha de Marisela. Aseguran que cada vela simboliza la indignación solidaridad impotencia y, sobre todo, la esperanza por un México más justo. Los hijos de Marisela demandaron una investigación oficial imparcial, exhaustiva y diligente sobre el crimen de su madre, que para ellos aún sigue impune, mientras que el nuevo fiscal César Augusto Peniche informó que el caso no podía declararse cerrado, por tanto, se haría una revisión integral de la carpeta de investigación, en tanto que el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres presentó una solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual fue admitida. Andy Barraza Bocanegra, hermano de Sergio, señalado por la familia de Marisela como el autor material del crimen homicidio del activista, está preso en el penal Winnie en Huntsville, Texas, donde cumple varias sentencias acumuladas de 30 años por robo agravado y asedio criminal. Sobre él, pesa ahora una investigación por parte de la Fiscalía Estatal de Chihuahua que se comprometió a determinar si hay o no nuevos datos que puedan complementar el expediente abierto por el caso de Marisela. Finalmente, el caso sigue en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos a la espera que se dicte una sentencia que determine la responsabilidad del Estado mexicano y se repare el daño a la familia Escobedo. Luego de la transmisión de la película documental producida en 2020 por la plataforma de streaming Netflix titulada Las tres muertes de Marisela Escobedo, su caso fue reconocido mundialmente. Metafóricamente, Marisela falleció por primera vez el día que ultimaron a Rubí, su hija menor y la segunda ocasión fue cuando los jueces absolvieron al criminal después de todo lo que ella hizo para atraparlo y conseguir su confesión y por último perdió la vida el 16 de diciembre de 2010 cuando recibió un disparo en la cabeza reclamando justicia en lo que constituye uno de los episodios más oscuros de la historia criminal mexicana. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto. Chau. 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 Chau.